Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos una invitación de YouTube y pues por eso nos ven así tan elegantiosos ¿Por qué tan elegante, Homero? Y bueno, nos invitaron a una fiesta de YouTube que es con temática de este festival, de este concierto de Coachella No sé si han escuchado hablar de él y bueno, vamos a ir con esta fiesta con temática del concierto de Coachella No sabemos exactamente qué sea el código de vestimenta de Coachella Estuvimos buscando cositas y nos salió como esto o esto o esto pero pues así que o sea, tratamos de ir como más o menos eso, ¿no? Así que, pues bueno, acompáñenos a ver cómo nos va, venga ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay que ver! ¡Vamos, vamos! Ya estamos aquí en el evento de YouTube Creator en la fiesta de Coachella Parry y pues vamos a ver qué tal ¡Nos encontramos una amiga! ¡Jajaja! ¡Una ganadora! Ya estamos aquí con... ¡Lizette! ¡Lizette! ¡Con Lizette! ¡Vamos a ver su canal! ¿Cuál es? ¡Lizette! 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 ¡Va! ¡Que va! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! 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 ¡Hay que ver qué nos espera! Ya estamos de nuevo en un Creator Collective esta vez en el de Coachella la temática es Coachella y pues bueno, ya estamos aquí miren, qué bonito adornaron pues ahorita vamos a ir para allá a ver si por allá hay comida ya saben que yo vine por la comida ¡Ah! ¡Aquí hay tantitos! Y de este lado están tomando fotos en este espacio de aquí ya comienza a llegar la gente es temprano pero comienza a llegar comienza a llegar la bandita creadora así está el lugar, está bonito ¡Mira! La fuente está llena de almohadas ¡Qué loco! ¡Wow! ¡Qué bonito lugar, eh! ¡Qué bonito lugar agarraron esta vez! ¡Qué bonito lugar! No ¡Nos van a haber impermeables, lol! ¿Por qué?! ¿Por qué tlaloc? No No me lo puedo tomar O grabo o me lo tomo Si, yo tenía que tomar un mole Si, la veo también Y esa lucita Bro, ¿qué es lo que hace que salga el color Como rojo ¿Es la carne? Si Ah, ok, ok Misterio resuelto banda Acá hay más gente tomándose fotos Siguen llegando los creadores Ya está Ya está bajando la lluviecita La chispita Va, va, va Eso Acá está pasando algo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Quieren de este lado Un poquito para que le haga Eso, ¿pa' qué? ¿Para qué son o qué? Aquí estamos con todos los creadores Acá el fotógrafo sacándonos fotitos Y todos ya traen su durazno Nos ganamos un pitch Para nuestro show Salud Saludcita Estamos tallando Ahí anda el droncito Y ya lo agarraron Ese es el que dice Ah, ese bro está manejando el dron Ya da mi bl difiyza No me digas, me digas, me lo vas a dar Oye, rico que la rubada Te lo presento crecí ¡Venleta! ¡Venleta! Un pollo de equipo Que se puso el cívmetro Declive Porque el pez Te la presento Te da presento Pele ¡Venleta! ¡Venleta! Vena un sucio Como el antipode Los saquitos, qué rico, ¿de qué vas a pedir? Black man, a orden de 10 Gracias, ahí está para que no tomen en cuenta Gracias, muy amable ¡Saluditos! A ver quién come más A ver quién come más Tocó comer como chiquito Y esto va a ser transmitido a nivel global En la transmisión de Coachella Entonces México también la va a romper El día de hoy en esta transmisión, amigos Hay que disfrutarlo Entonces yo les diría no se pongan muy borrachos Pero pues sí para ser más chistosos Vaya lento porque la fiesta termina hasta la 1 de la mañana Y Lalo ya nos permitió que no vaya a llover Así es que vamos a eso Tomémonos una foto Vamos a tomarnos una selfie para publicarla y que esto también sea grande en el mundo Agáchenselos de enfrente y allá atrás levanten las manos Fotógrafos, vénganse a este lado Ahí está Listo, aunque estén hasta allá atrás Asómense y levanten las manos por favor Nat, asómate que te quiero ver en la foto Báquense aquí por favor Báquense aquí por favor Báquense aquí por favor Sin algún show Pongan las fotos Una, dos, tres Están haciendo la foto Esa es la portada Eso Oigan, esperen Antes de que sigamos con la fiesta Tenemos un video de una persona sumamente especial Y también quería invitarlos a que hagan su blog en short en YouTube Con el tema de Princess Peach Con el hashtag con ese peach Que los quiero ver Espero que se disfruten del show Ya me tengo bien y que voy para allá Bye Eso Oigan, ¿y hay que escuchar a mi chiquita yo mismo? ¡Que comience la fiesta! Gracias YouTube Gracias Adiós Adiós Ay, ya acabó de llover Ay, que vez Estamos en primera fila Estamos en primera fila banda En primera fila güey Amigos, estamos aquí con una gran duda Estamos aquí en la fiesta de YouTube Por esto del festival de Coachella Y Maggie me está diciendo Que aquí en la fiesta está Mr. X Pero yo no estoy muy seguro Porque se parece mucho Honestamente no estoy muy seguro No sé si sea él Pero está aquí, mira A ver, vamos a ver si es él ¿Es Mr. X o no es Mr. X? Voy a ir a preguntarle Sí, es Mr. X Ya lo vi bien Ya lo vi bien Es que no lo había reconocido De verdad que en persona se ve un poquito Un poquito diferente así Bueno, ahí está Mr. X Ahorita lo vamos a ir a molestar un ratito A ver si se deja A ver si se deja Aquí está mi esposo con Mr. X Que lo vemos casi todos los días Ahí está güey A huevo Mr. X Güey, los tacos de Luisito WTF Que los trae por toda la fiesta Güey, ya lo O sea Los trae paseando por toda la fiesta El güey Ya está Ya está Le vamos a tomar Sus cien de fotos Güey A huevo Sí, sí A huevo A huevo Para que se vea que comiste Güey Esta es mi Este es mi cuarto show Es que es un whisky con cerveza Será patrocinado Será posible que sobreviva esta noche Lo averiguaremos Se muere Salud 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 Saludzuta Estamos con chela Vamos a hacer una comida con ese mismo ¿Vamos a hacer una comida con ese mismo? Y los manches, ala, ala madre, no wey ya, no ya, va a morir ya, a ver dale un trago, dale un trago, está bueno eh, está muy bueno, es mejor de lo que esperaba, saludcita wey, cuando ya no te vale más la vida. Amor, si dejo de subir el video, yo lo sé, jajajaja, a ver, chavisitos. Saludcita. Miren, aquí andamos con el Chavran, que rollo, eh, lo envidio, eh, lo envidio, que viaja mucho y con su esposa. Claro, yo envidio a su esposa y que viaje y que pague los viajes. Y le sale a nuestro canal, le sale a mi canal, no, no, te voy a ver acá, me voy a ver, vamos, nosámonos ya, pues. Ah, no se creerá, saludos a todos. A toda, a toda madre, Labran, todos en nuestro canal. Ahí va Bizarra va a tomarse una foto con nosotros. Gracias, Bizarra, ahí me etiquetas. Gracias, Bizarra. Gracias, Bizarra. A ver, hay una discrepancia. Dicen que ese grupo de Justicize es zap-punk pero sin cascos. ¿Qué opinan? Y bueno, pues ya, todo lo que comienza se tiene que terminar. Y aquí se rompió una jerga. Y pues todos nos vamos cada quien a su casa porque ya es noche, ya van a ser la una de la mañana. Obviamente los meseros, todos tienen, tenemos que irnos a descansar. Ya se fue la mayoría de los creadores. Ya solo quedamos aquí los más vagos. Y pues bueno. Ya hace frío y estamos roncos. Ya hace frío, estamos bien roncos. Ya. Vámonos, ¿no? Vámonos. Estuvo chido. Gracias, Creator Colective. Nos vemos en la próxima edición. Hasta la próxima.